Policía Nacional inaugura Centro de Atención Tecnológico en el que está al servicio a la población de Río Blanco. Las 24 horas del día, el cual acercará los servicios policiales a la habitante ahorrándole tiempo y dinero. Aquí vamos a poder emitir los certificados de conducta que tradicionalmente no lo estábamos haciendo y teníamos que ir hasta la ciudad de Matagalpa. Aquí vamos a poder tramitar en espacio de minuto y medio, dos minutos a lo sumo, un récord de policía. Las personas, los empleadores del municipio de Río Blanco van a poder certificar que ese récord de policía corresponde a esa persona. Es una bendición más y un proceso de restitución de derechos y de modernización que desde nuestro buen gobierno, que apresía el comandante Daniel a través de la Policía Nacional acerca este tipo de trámites que los vuelven más ágiles y sobre todo viene a modernizar. Las modernas infraestructuras superan los 3.3 millones de Córdoba del presupuesto general de la República. Las modernas oficinas estarán habilitadas 365 días del año a fin de garantizar un servicio cómodo y rapidez en cada servicio. Esto es un proyecto histórico, un proyecto millonario también, que por primera vez en Río Blanco tenemos estos kioscos para hacer todo nuestro trámite, tanto en comercio, de licencia, de recopolicía, como decía el comisionado, de varias cosas. Desde Río Blanco, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.